Para homologar la instalación de separadores en un vehículo es necesario incluirlo en la ficha técnica. Para ello hay que concertar una zeta con la estación de inspección técnica o ITV para una inspección especial de modificaciones e inspeccionar el vehículo en función de esas modificaciones. Es aconsejable asesorarse con especialistas para concretar la reforma y documentarla. En Inago Homologaciones disponen de un equipo de técnicos que te asesorarán tanto en el proceso de planificación de las reformas a realizar en tu vehículo como en el de la homologación. Lo mejor es que les envíes información antes de hacer la compra y les consultéis para que no haya problema en el momento de homologar. Para elaborar el certificado de conformidad es necesario comprobar el ancho de vías. Este dato se mide de centro neumático a centro de neumático del mismo eje. Es muy importante que las ruedas siempre queden cubiertas por la carrocería del vehículo. Si el aumento de ancho de vías es significativo, también se requiere en realizar un proyecto técnico que confirme que la nueva anchura es conforme con el vehículo. Y también se tendrá que realizar unos ensayos de dirección, que es una prueba para verificar que el vehículo solo puede conducirse con toda normalidad tras la modificación.